¡Ojo con vaca! ¡Vilma! ¡Bajate de la mesa! ¡No! ¡Te vas! ¡Vamos afuera! ¡Dale! ¡Vilma! ¡No! ¡Ya te pusiste loca! ¡Vení! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Dale! ¡No! ¡No te la agarres con vaca! ¡Ay! ¡Vilma! ¡No! ¡Vilma! ¡Vilma! ¡Vamos! ¡Vilma! ¡No! ¡Vaca! ¡Salí de acá porque Vilma! ¡No! ¡No cierres la puerta! ¿Por qué cerraste la puerta y lo dejaste a vaca afuera? ¿Lo dejaste a vaca afuera, Vilma? ¡No! ¡No me hagas esa cara! Voy a abrirle de nuevo a vaca. ¡Vení! ¡Vaca! ¡Vení!